En 1953, con 18 años de edad, escribe su primera canción, No seas así. Más adelante, en 1958, inspirado en su pueblo natal, escribe Tardes de Alajuela. En 1959, compone un bolero titulado Extraño Mirar, que más tarde, en 1964, fue grabado por la Orquesta Rivera Musical, con un arreglo del señor Marco Tulio Cobao Velázquez. En 1977, escribió la canción Casonas Viejas. Don Ernesto no solo se ha dedicado a crear sus canciones, sino que ha tenido el orgullo de crear varios himnos. En el año 2000, creó el himno a Alajuela, como una iniciativa propia, sin saber que 11 años más tarde, el 16 de febrero de este año, fuera aprobado como himno de Alajuela. En el 2002, fue premiado. Le dieron el reconocimiento del Premio Nacional de Cultura. Ernesto Alfaro Cascante también se destaca por su literatura. Tiene varios libros, los cuales ha titulado El Mercado Municipal, La Vieja Serenata, Mi Alajuela de Ayer, Cuenteretes del Parque Central de Alajuela, Mil Apodos Alajuelenses, y no podríamos dejar de lado el libro que titula Poemas para Recordar y Meditar. Las canciones de Ernesto Alfaro han sido interpretadas y grabadas por Lencho Salazar. La productora fonográfica Papaya Music produjo en 2007 el disco Tardes de Alajuela, interpretado por el guitarrista Mario Ulloa, con un listado de piezas que incluye la que dio título al disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!